Bueno, hemos llevado al, yo creo que diría, el momento definitivo en la actuación para la recuperación de la playa de San Marcos. Como saben, había un proyecto presentado por los técnicos de ESPLAN, dentro del marco del convenio entre el Estado y Canarias, el gobierno de Canarias. Esa propuesta técnica era un compromiso de someterlo al debate, a la participación ciudadana y cuando tomé posesión de alcalde se fue en junio, pues en julio ya estábamos inmersos en un proceso de participación ciudadana que llegamos o llevamos hasta finales de diciembre, que lo fuimos prorrogando, lo llevamos por todo el pueblo, en definitiva, en distintos puntos, en varios meses y luego en el mes de enero realizamos unos talleres porque el técnico contratado para que nos asesorase, pues se realizó un documento con la idea de contestar todas las alegaciones que se habían realizado y hay una propuesta que ha presentado el grupo de gobierno, fruto de ese análisis que se ha hecho con la ciudadanía y en definitiva, bueno, hoy precisamente martes llevamos en pleno extraordinario un punto que es la propuesta de contestar porque en los días pasados nos llegó un requerimiento por parte de la Dirección General de Infraestructura Turística pidiendo nombre que el tiempo ha pasado dado que habíamos tenido una reunión en febrero y bueno, les gustó el proceso que habíamos seguido de participación sobre la propuesta técnica que había elaborado en el plan, les gustó que hubiéramos abierto la discusión y les contamos lo que nos parece el grupo de gobierno que hemos intentado recoger pues todas las alegaciones, la propuesta del gobierno va, que llevamos hoy a pleno va en la línea de, bueno, a día de hoy se puede ver que se está terminando la actuación entre la rotonda y la iglesia, lo que supone el adesentamiento de esa trama urbana pues con ese mismo patrón, ese mismo diseño urbanístico, pues la idea es extenderlo ¿hasta dónde? Pues bueno, desde la iglesia hasta la escalera de más allá de la marca que daría acceso a la zona de callados de la playa llevarlo hasta ahí porque planteamos renunciar a una actuación en el paseo desde esa escalera hasta el fondo del acantilado por lo que tiene que ver que es los riesgos que pudiera haber de desprendimiento y planteamos que eso sea una especie de elemento de contención y de separación y luego planteamos llevar la actuación desde la rotonda hasta el lugar en que se encuentra con el refugio pesquero en el límite en que es la muralla y el refugio pesquero se tocan o se encuentran ¿por qué? Porque planteamos que se estudie recogiendo la petición de la ciudadanía la posibilidad del retranqueo, el traslado o eliminación del refugio pesquero por lo tanto la actuación en la trama urbana no lo vamos a llevar hasta el fondo de la carretera porque posiblemente esa zona sea utilizada para recoger el posible retranqueo del refugio pesquero por lo tanto como está en discusión planteamos pues que llevar la actuación urbana hasta ese límite planteamos que la escollera que se planteaba en la muralla que era la propuesta técnica sea sustituida por un talud antirreflexión que esté debajo de la carretera la idea es que sin ampliar la carretera la carretera cubra o esconda si cabe la expresión lo que es el talud antirreflexión que los técnicos defienden que es necesario para poner fin al carácter reflexivo de la playa bueno una de las inconvenientes era el impacto que pudiera producir ese talud antirreflexión pegado a la muralla desaparece entre otras cosas porque lo que está allí pues es no sólo una pared vertical y luego una especie de relejes de hormigón que se ha ido poniendo a lo largo del tiempo bajo la idea de que aquella pared se estaba debilitando por lo tanto todo eso se limpia, se retranquea si cabe la expresión el sostén de la carretera de tal forma que estaría mantenida por el talud antirreflexión que insisto estaría escondida debajo, escondido debajo de la carretera por lo tanto se eliminan los inconvenientes desde el punto de vista del impacto visual hay una escuallera la de poniente que plantean los técnicos que es necesario para que de donde está la zona de la marca hasta el fondo eso que hoy en día es callado pueda convertirse en arena, arena natural se plantea una recarga de arena natural utilizando los bancos que están por fuera del muelle grande e incluso de otros bancos de la isla con lo que tendríamos una playa con un montón de arena y cumpliendo pues más o menos con las reivindicaciones también planteamos la apertura de los chorros del muelle grande que como saben en su día puerto del gobierno de Canarias con la idea de reforzar y mejorar las condiciones de subida y bajada de los barcos pues realizó una actuación fruto del debilitamiento de la primera actuación pues se pone una escollera que está en la cabeza del refugio pesquero bueno la idea es liberar lo que está depositado allí de material de piedra entre las rocas antiguas del muelle grande histórico y el encuentro con el refugio pesquero abrir ese espacio para que el mar entre libremente porque se ha demostrado en los estudios técnicos que eso ayudaría a que se mantuviera la arena pero insisto los técnicos siguen manteniendo que es necesario eliminar el carácter reflexivo de la zona de las murallas por lo tanto recogemos el sentir general que es más o menos recoge pues todo lo que se ha dicho por parte de la ciudadanía se adecentan los locales la idea es poner arena cuanto antes pero ahora depende de los tiempos que fijen que se fijen para la ejecución del proyecto y dependerá de la opinión también de Costa y de lo que nos pueda decir la Dirección General de Infraestructura Turística con este acuerdo del pleno contestamos al requerimiento que nos ha hecho la Dirección General de Infraestructura Turística recuerden que en el mes de febrero entrábamos en contacto con ellos tuvimos la reunión al principio y les pareció bien y nos pedían que cuanto antes le lleváramos la propuesta por esto del estado de alarma no hemos convocado el Consejo lo convocamos en febrero pero se quedó porque pidieron más tiempo algunos miembros del Consejo para analizar la cuestión dado que hay gente del Consejo que tiene dudas respecto a o que no quiere hacer tampoco el talud antirreflexión debajo o escondido de la carretera es una opinión que respetamos pero el Grupo de Gobierno está convencido de que ese elemento debajo de la carretera escondida que es necesario para poner fin a la pérdida de arena es algo que se puede ejecutar y que quedaría ya para las obras futuras cuando tengamos los estudios que estamos pidiendo que sea el CEPIP y que sea el Estado porque el CEPIP es medio propio del Estado pues que mande o a través del Gobierno de Canarias se les encargue el estudio del retranqueo de la eliminación o del trazado del refugio pesquero bueno ahora hay un posicionamiento en tal caso lo habrá y a partir de ahora se trata de que las otras instituciones hagan también su trabajo iniciaremos el compromiso en junio un proceso de participación dado que las colleras de Poniente nosotros no la vemos por lo menos la que se planteaba inicialmente por los técnicos y lo que le hemos dicho es estudiese la posibilidad de que esa escollera de Poniente esté mimetizada, escondida utilizando la línea de callados que vienen del refugio pesquero sabiendo que debe haber algún elemento a modo de cabeza efémur que se incruste o sobresalga algo pero que no son prismas como existen en la actualidad los retranqueados sino que serán piedras las propias que se ponen de reforzamiento en los refugios pesqueros pero eso cuando esté pintada si cabe la expresión cuando esté diseñada que lo hemos pedido es verdad que se ha ido adelantando o se ha adelantado en la explicación que tuvimos por parte del ingeniero Emilio Grande en el mes de enero en esos talleres para repasar cuál había sido el proceso de participación ya se mostró una foto nosotros queremos que se mejore esa actuación y en cualquier caso el compromiso es iniciar cuanto antes pero que en el mes de junio estemos en un proceso de participación ciudadana para ver conjuntamente con la gente pues qué hacemos definitivamente con las collaras de Poniente pero el resto está definido y el gobierno lo tiene claro y le vamos a pedir a las instituciones gobierno de Canarias, Costa el Estado en definitiva que empiecen a ejecutar para cuanto antes tengamos una playa no solamente con la arena natural que se recupere sino también adesentada desde el punto de vista urbanístico con los locales decentes que ahora mismo no están en su mejor momento bueno, el refugio pesquero es dado que la ciudadanía vamos a ver partimos del hecho que se demuestra técnicamente el sentido común nos decía que el refugio pesquero había sido un elemento que ha ocasionado un daño a la playa de San Marco en los años 80 se hicieron una sobra y los males de la playa de San Marco vienen como consecuencia de esa actuación de la construcción de ese refugio pesquero pero el refugio pesquero está ahí y no lo podemos cambiar de hoy para mañana pedimos que se hagan estas actuaciones porque es compatible con la posibilidad futura de que cuando tengamos los estudios se pueda y la financiación necesaria buscando una alternativa que puede ser el retranqueo o incluso el traslado del refugio pesquero nosotros apostamos por el sector primario entendemos que hay que potenciarlo y más en un momento de crisis en el que estamos en el que todos nos acordamos de la importancia del sector primario el sector pesquero lo es de la importancia de abastecernos de nuestros propios recursos los que tenemos cerca y de crear una economía que sea que permita vivir dignamente yo creo que es un reto que tenemos como sociedad que no lo hemos conseguido que al contrario hemos abandonado el sector primario por lo tanto no podemos dar la espalda tampoco pero no solamente a que haya un grupo de 10, 11 o 12 personas que realizan la actividad de pesca es que tenemos que conseguir que haya un número más importante y mayor de personas que quieran dedicarse dignamente a la pesca por lo tanto nuestro planteamiento es analizar el posible retranqueo sacándole provecho a esa ubicación para que pueda haber gente que se dedique a la actividad pesquera dignamente o incluso plantear un posible traslado del refugio pesquero bueno ya el proceso de participación se ha tenido un proceso no reglado es verdad hemos escuchado la ciudadanía pero fíjense que nosotros queremos después de escuchar entendemos que esta propuesta del grupo de gobierno recoge el sentir mayoritario que es que la playa sea decente y que se haga alguna actuación que permite la recuperación y con arena natural es una de las cosas que yo creo que la ciudadanía ha dicho no quiere la arena de machaqueo cuando habían actores políticos que defendían el grupo de gobierno censurante que me presentó la moción de censura defendió pues la posibilidad de la arena de machaqueo se plegó a las tesis de costas que quería realizar una actuación con arena machaqueo latitud a día de hoy en mi opinión de costas es distinta nos ha mandado un informe diciendo que hay que realizar un estudio medioambiental bien pues será el promotor que es el gobierno de Canarias el que tendrá que encargar los estudios a la vista de que ya le hemos planteado o queremos plantearle que por parte del gobierno municipal tenemos claro cuál es la actuación que estamos solicitando para recuperar la playa de San Marco si vamos a entrar en un proceso nuevo de participación ciudadana porque es algo que no que es nuevo lo que queremos plantear que es que las colleras de poniente dado que los técnicos la siguen defendiendo porque la playa puede crecer fíjense que estamos planteando que desde la escalera más allá de la marca y desde casi la iglesia de hoy que hay callados pues todo eso hasta el fondo de poniente del oeste donde el acantilado se convierta en arena y haya arena por lo tanto haya más playas sin cambiar sin tocar nada más más que sustituir con la recarga de arena natural y con la colocación de algún elemento que haga que eso es posible queremos que eso sea vamos a analizarlo y entrar exclusivamente ahora en el debate de si queremos que haya que será distinta a lo que nos plantearon los técnicos una nueva un nuevo diseño un nuevo elemento para discutirlo y ver si queremos hacerlo o no ese es el proceso o ese es el proceso que queremos iniciar lo antes posible espero que sea en el mes de junio estemos ya dependiendo del levantamiento de las limitaciones pero si no lo haremos como hemos hecho con el plan especial del casco a través de un canal youtube y a través de correo y con algún compromiso de alguna reunión presencial que yo creo que podemos hacerla bueno estamos entrando en unas fases nuevas determinadas por el estado la propia comunidad autónoma está pidiendo el levantamiento de las medidas y que entremos y aceleremos los tiempos yo lo que me nace decir y si soy honesto y sincero es que me preocupa como podamos sacar adelante este proceso si antes estaba preocupado por el tema de la salud de las personas ahora estoy preocupado también porque entiendo que no podemos ni debemos tirar las campanas al vuelo esto no está terminado es verdad que la actividad económica se irá reanudando pero vamos a tener que convivir con una nueva situación y depende de la responsabilidad de los responsables políticos de los actores políticos pero también de la ciudadanía entonces mucha tranquilidad mucha paciencia sé que son momentos duros pero ahora no se preocupen que estamos yo creo que todas las instituciones pendientes de ver el gobierno de Canarias que ha planteado la ciudadanía un pacto a los actores políticos varios a las federaciones municipios los alcaldes estamos pendientes de ver en qué medida se mejora esa propuesta por supuesto el Cabildo ha anunciado también una acción y cuando tengamos ese marco junto con lo que diga el Estado sobre la posibilidad de utilizar los dineros del superávit pues veremos cómo qué actuaciones podemos realizar los ayuntamientos porque a día de hoy ya nos ha dicho el técnico hoy volveremos a debatir ya lo hicimos en el pleno ordinario del pasado martes y hoy dado que hubo puntos que se quedaron detrás volveremos a tener seguramente el mismo debate hay acciones que se pueden plantear y que pueden quedar bien de cara a la galería pero que técnicamente legalmente no es posible ya lo decía el secretario en las reuniones de las comisiones informativas preparatorias del pleno del martes pasado hay cosas que esos acuerdos no se pueden adoptar porque podrán ser ilegales para que sean legales y para que podamos ayudar a la ciudadanía para que podamos ayudar y realizar esa acción social para los que lo necesitan y dado que también queremos ayudar al entramado socioeconómico estamos reclamando que los dineros que tenemos en el banco ponerlo a disposición de la economía local pues posiblemente en algún momento nos tienen que dar un marco legal nuevo en el que podamos actuar y para eso pues bueno el Estado tiene que definirse finalmente si nos va a dejar al ayuntamiento realizar o gastar o utilizar que no es mangonear no se trata de coger el dinero porque sí no, no se trata de que somos la administración más cercana y que estamos en condiciones de poder utilizar ese dinero en beneficio de los vecinos que nos va a dejar